Lloro porque mi mamá está en los cielos y hay veces que cuando la cosa no me sale en el cuadro yo quisiera un abrazo y no es lo mismo un abrazo de una abuela, un papá que un abrazo de tu madre, que tú lo sientes y eso es lo que extraño mucho y le voy a ir a hacer algo